¿Qué es la posibilidad de Guatemala? Hay 3 países que participan en el Doing Business, estamos abajo de la mitad y eso realmente es preocupante, ¿verdad? Tenemos que ver cómo lograr de alguna manera mejorar en los rubros que tocan. Una apertura de una empresa, acá estamos en el puesto 162, casi en el último, es de los países, nos es mucho más difícil abrir una empresa. Creo que nos hace falta trabajar todos en conjunto en esta línea, ¿cómo hacemos para que las empresas se puedan registrar muy rápidamente? Sobre todo para también caer en la parte de formalidad, quitar un poquito la informalidad que ha sido uno de los que más nos ha afectado en estos últimos tiempos y ha ido creciendo de un 35%, hoy estamos de formalidad, hoy estamos en un 17%, o sea, la informalidad ha crecido a un 82% del mercado, imagínate. ¿Qué pasa con la obtención de crédito? Que estamos aquí en la posición número 4, pero ahí tiene una clasificación en el 2011, en el 2006 no, decía 4 para que la gente lo pueda ubicar ahí, ahí está. La misma clasificación, ¿qué significa eso? Que es, realmente, la parte de obtención de crédito, como te lo decía, es uno de los rubros que Guatemala está bastante bien en la parte de la economía formal. En la parte de la economía informal creo que es donde la gente tiene que volverse creativa realmente para poderlo hacer. Por eso, ¿qué nos toca? Facilitar el trabajo a que la economía informal se formalice, que se bancarice, que de alguna manera entienda que todos vamos en la misma línea y entienda que hay ventajas en trabajar formal, ¿verdad? Creo que es algo que nos ha costado hacer esa conciencia también, ¿verdad? Ahora, Francisco, eso tiene una incidencia al crecer tanto el comercio informal en el pago de impuestos. Obviamente, porque mucha menos gente tributa, realmente toda la carga cae en un sector muy pequeño para todo lo que hay que hacer en este país y aquí estamos observando justamente el pago de impuestos, estamos en el puesto 116. Sí, lo que pasa es que la forma en que lo mide, ¿verdad? La población económica también activa de un país es X y los impuestos que entran es tanto. Entonces, se siente que se están pagando pocos impuestos. Entonces, ¿qué dicen? Subamos la tasa. No es por ahí, es que estamos solo en el 17 y pico, el 18% formales. El otro 82% no está formal. Hay que formalizar más la economía para que de alguna manera puedan captar más impuestos al gobierno. Que el gobierno capte más impuestos significa carretera, significa infraestructura, significa... Entonces, de alguna manera debemos de ser conciencia y de volvernos dueños de estos impuestos también, porque de alguna manera tenemos que ver cómo lograr que esos impuestos se inviertan correctamente. Cuando no es nuestro, sentimos que se pueden gastar en lo que sea. Exacto. Cuando son nuestros ya nos duele y de alguna manera pensamos, chica, no podemos dejar que esto se vaya por mal camino, ¿verdad? Creo que es uno de los retos grandes que tenemos, cómo formalizar y cómo hacer conciencia que somos todos los que tenemos que echar adelante al país, ¿verdad? En esta gráfica se ven algunos números interesantes, ¿verdad? Comercio transfronterizo, por ejemplo, el rubro 7, estamos en el puesto 122. Va con lo mismo que te decía hace un rato. Llevar producto de aquí a Costa Rica es pasar cuatro fronteras, ¿verdad? Costa Rica realmente en línea recta está en 8 o 10 horas de camino. O sea, ese comercio nos hace falta mucho, ¿verdad? Para la parte hacia afuera, Guatemala tiene una ventaja. Estamos a tres días de Miami por barco, a cuatro días de... Y la región es estratégica. Increíble en la parte de fuera del área, pero dentro del área tenemos una tarea y un reto grande por resolver. Me gustaría, Bayron, algo que indudablemente tiene que ver con la experiencia, él decía recién, la exportación de plantas ornamentales, pero esa misma experiencia y esa misma calidad se puede traducir a muchísimos otros sectores del país. ¿Tienes recomendaciones que le podemos dar al sector exportador, a los pequeños, a los medianos empresarios, para que hagan bien las cosas, como las viene haciendo tu sector y muchos otros dentro del rudo de exportaciones? Sin duda alguna, como tú lo mencionas muy bien, todos los sectores han o necesitan mejorar en el aspecto de competitividad y todos realmente tenemos la oportunidad de hacerlo. Como propuesta de Agisport, nosotros creemos mucho en la competitividad sistemática, ¿verdad? ¿Qué es la competitividad sistemática? Estamos hablando de por lo menos cuatro niveles o cuatro metas que debemos de alcanzar en esta propuesta. Una es la meta de conciencia colectiva, es visualizar una conciencia hacia la competitividad sistémica, que todos como sector exportador, no solo la parte agrícola, no solo la parte de servicios, no solo la parte de muebles, sino que todas en general tengamos esa mentalidad, esa meta de una competitividad sistémica. Muy bien. También un nivel macro, que es lo que hablábamos bastante también al inicio, la coordinación entre las políticas nacionales que deben de existir para que pueda haber competitividad dentro del país. O sea, el exportador hace mucho su esfuerzo, hace mucho trabajo dentro de su propia área, pero necesitamos que el gobierno también dentro de sus políticas de gobierno, en el ejecutivo y en el agilitativo hagan su trabajo. El nivel micro también de esta propuesta es integrar los programas empresariales con una plataforma exportadora hacia las políticas públicas, básicamente. Y a nivel meso, que es la base general, digamos, o lo que es el impacto general que queremos hacer, es donde todas las instituciones se integren en este sistema de competitividad. Aquí no solo hablo del sector privado, del sector público, sino que de la misma grupo civil, todas las personas en general que entren dentro de este sistema. Entonces, básicamente lo que queremos proponer a todo el sector, tanto pequeño como grande, igual como tú dices, ¿verdad? Bueno, por último, Francisco, dentro de este esquema de competitividad sistémica, de generar estas políticas para todos los sectores, creo que este es un muy buen año para que todos aquellos que aspiran a dirigir los destinos del país, pues tomen en cuenta cada uno de estos elementos, ¿verdad? Y que en su plataforma electoral, en su propuesta, realmente puedan poner cada uno de estos puntos vinculados a la exportación y al comercio internacional, ¿no? Sí, obviamente, a veces traducir todo el tema de competitividad del país cuesta, pero si entendemos que es generar más empleos, es un tema que todo el mundo compra. Yo no creo que haya un gobierno que no... Que se oponga a eso. Que se oponga a generar más empleos. Para generar más empleos tenemos que hacer toda esta serie de cosas que al final son competitividad. O sea, realmente yo invito a los sectores que están corriendo para la próxima campaña electoral a que se propongan realmente generar más empleos dentro del país. Con esas palabritas ya tenemos y entendemos que todo lo que sigue tiene que ir vinculado a eso. Más carreteras para generar empleos, más infraestructura para empleos, todas las políticas de gobierno, los incentivos a las inversiones, incentivos a empresarios, debe de ser pensando en que se van a generar más empleos. Si entendemos esto, que es sencillo creo yo, realmente tendremos un país distinto. Todos trabajando por generar más empleos. No perder una fuente de empleo. ¿Se quiere ir a una maquila? ¿Qué hacemos para que no se vaya esta maquila? ¿Qué tenemos que buscar? Traigámoslo, pongámosle que tenga una diferenciación de salario. Pero en fin, no perder un empleo en Guatemala. Pelear por cada uno. No que se han perdido en maquinas 100.000 empleos y estamos como que no fuéramos nosotros. Hay 100.000 gente en la calle que no piensan igual. El sector más golpeado, indudablemente, ha sido el de vestuario y textiles. Les agradezco mucho que nos han acompañado esta noche. Hacemos muy amables para abordar este tema ampliamente, del que por supuesto seguiremos discutiendo en muchas oportunidades, pero será oportuno tener la posibilidad de preguntarle a los futuros candidatos a la presidencia sobre quiénes van a integrar su equipo económico y cuáles son las propuestas claras, concisas, con detalles, con planes de trabajo, con desarrollo, con incorporación de sectores tan importantes como AGEXPORT y otros empresariales para su gestión de gobierno. Eso lo vamos a hacer después de que se oficialicen entonces ya las candidaturas a partir de mayo de acuerdo a lo que va a decir el Tribunal Supremo Electoral, aunque ya estamos viviendo una campaña electoral con total plenitud. Muchas gracias por acompañarnos. Han sido muy amables. A ustedes, amigos, los espero la próxima semana. En Desafíos, después de Noticiero Guatevisión, buenas noches y saludos a la gente que nos ve también en Estados Unidos y Canadá. Gracias por ver el video.